Bueno y continuamos en un comunicado oficial difundido por la organización Alianza América se denuncia que Estados Unidos le dio la espalda a su promesa para proporcionar refugio a los migrantes tras la decisión sobre el TPS para El Salvador. Tras la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de terminar con el estatus de protección temporal para unas 200 mil personas de El Salvador, el director ejecutivo de Alianza América, Oscar Chacón, respondió al anuncio mediante un comunicado. Hoy, en uno de sus primeros actos como la nueva jefe del Departamento de Seguridad Nacional, la secretaria Nielsen ha dicho a 200 mil de nuestros amigos, vecinos y colegas, personas que buscaban seguridad en los Estados Unidos y tenían permiso completo para construir vidas aquí por casi 17 años, que tienen 18 meses para empacar sus maletas y regresar a El Salvador, un país que está plagado de la tasa más alta de homicidios en América Latina, una tasa de impunidad del 95% y una escalada de abusos contra los derechos humanos. Ahora, con la noticia de la eliminación del TPS a los salvadoreños, según la organización Alianza América, el gobierno del presidente Trump se convierte en cómplice en la división de familias. Casi 275 mil nacidos en Estados Unidos tienen un padre que es titular de TPS. Alianza América se advierte que también Estados Unidos sentirá los efectos de la decisión que dejará un agujero en la economía. Un total del 88% de los titulares del TPS participa actualmente en mano de obra, el 11% ha construido negocios y el 30% tiene hipotecas.